Aquí me vuelo y me vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una estrategia de defensa para el mapa de Clubhouse Hace tiempo hice la ronda de ataque, por así decirlo, y ahora vamos a ver la defensa, ¿no? Cómo defendernos de un ataque en Clubhouse Además que me lo pedisteis en directo el otro día, que estuve preguntando qué queríais que subiese y me dijisteis, oye, sube la defensa que nunca la subiste, y bueno, pues aquí vamos Antes de arrancar con el vídeo, recordad que bueno, voy a hacer una estrategia que a mí me funciona obviamente quizás no sea la mejor y demás, pero bueno, es una que podéis aplicar y que personalmente creo que funciona en gran parte de, bueno, en gran parte de las defensas que se hacen en esta zona Y por último recordaros que tengo un link en la descripción de Amazon que podéis utilizar para comprar cualquier producto de Amazon, el que sea y bueno, pues apoyar al canal de esa forma Así que nada, una vez dicho eso, vamos a ver qué personajes cogemos Vamos allá, lo de siempre chicos, la defensa, yo os la voy a explicar con X personajes y luego esos personajes vosotros los podéis modificar, los podéis cambiar Mira qué calvo está, los podéis cambiar y podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Yo os doy la defensa, luego ya cada uno hace lo que quiera ¿A qué nos vamos a llevar para estas defensas? Al señor Smoke, ¿ok? Smoke importante Jagger, importante Bandit, también importante Bueno, ¿es Bandit o Kaid? Pero bueno, yo os voy a recomendar Bandit por el hecho de que ahora se banea más a Maverick y es más fácil trickear con él Entonces, ahora como se banea más a Maverick por el Nerf Attacher pues Bandit, pero bueno, Kaid también puede valer ¿Ok? Y luego hay que traerse también importante, importante Bueno, a ver, importante Digamos que es importante, vamos a traernos a Mira ¿Vale? También es una gente que va a venir de lujo Y para acabar, bueno, antiguamente se traía ¿Vale? Hace un par de días cuando no estaba en el parche se traía a Rock, a Duck, o a Duck Madre mía, a Duck, a Rock o a Echo por las Ako ¿Vale? Que ahora en Rook sigue teniendo una especie de semi-Ako pero realmente ya no son personajes tan útiles Así que en su defecto vamos a coger a Kaid ¿Vale? Ya os digo, antiguamente se traían a estos pero vamos a traer a Kaid porque puede venir muchísimo mejor que cualquiera de estos agentes ahora que no tienen Ako Porque bueno, Kaid, si lo usáis con la escopeta tiene una por dos y si lo usáis con su fusil tiene una Mira 1,5 que la verdad es que viene de lujo Esta sería la build, ¿Vale? Recordad, Bandit, Jagger, Smoke, Kaid y Mira Si no os mola Mira o está baneada que puede ocurrir Lo ideal es que la cambiéis por un Lesion Pero bueno, luego os cuento En plan, pero vamos Básicamente os doy las posiciones los refuerzos que hay que hacer y luego ya cada personaje lo podéis cambiar siempre y cuando respetéis las posiciones que yo creo que son lo más importante Y por último mencionar que el baneo que haríamos para hacer esta defensa sería hacia Maverick como bien he mencionado antes Bueno, vamos a comenzar con Smoke para esta, bueno, para esta guía Obviamente vamos a Clubhouse vamos a la planta de arriba esta de aquí y nada, voy a enseñaros rápidamente qué es lo que hay que hacer con este señor Además, mirad, como tengo los 10 refuerzos ahora se pueden modificar un poquito las guías lo cual viene bastante guay Ahora os voy a decir porque, claro, antiguamente os decía con cada personaje lo que se tenía que reforzar pero ahora no es necesario porque, bueno, puede reforzar algún personaje más cosas, ¿No? Puede reforzar hasta 4, 5 o 10 refuerzos Así que con Smoke vamos a hacer lo siguiente No va a reforzar porque tiene bastante trabajo y se tiene que poner en marcha Para ello lo que va a hacer va a ser romper esto para que Bandit pueda escuchar, ¿Vale? Pegamos aquí un par de escopetazos y así Bandit puede escuchar si están intentando plantar un Thermite y demás Lo puedo abrir también Kite pero, bueno, como entiendo que habrá gente que juegue Kite sin escopeta porque no es obligatorio llevar escopeta pues simplemente os voy a decir cómo hacer las rotaciones con Smoke que sí que va a llevar escopeta Una vez hecho eso vamos a hacer lo siguiente y es que nos vamos a venir por aquí y vamos a abrir esta rotación mientras el resto del equipo refuerza Ok, vamos por aquí por aquí Vale, vamos abriendo esta rotación Ahí está La dejamos abierta Ok, perfecta Esta también la puede abrir Mira pero, bueno, en principio la va a abrir también Smoke Y por último podemos que esto ya es un poco opcional Bueno, no es por último por penúltimo podemos abrir esta rotación No es opcional O sea, no es 100% que hay que hacerla vaya, es opcional que no me sale la palabra Pero bueno, la podemos abrir Yo en este caso la voy a dejar abierta para que la veáis Si no la abriésemos luego os digo lo que hay que hacer ¿Vale? Para tenerla Pero bueno No es necesario porque a veces os puede pasar una mala factura Una vez hecho esto lo último que vamos a hacer con Smoke ¿Vale? Sería colocar este escudo aquí que luego usaremos Ok Y luego vamos a abrir esto por aquí arriba ¿Vale? Vamos a abrirlo ahí tranquilamente que también lo puede abrir Mira También Pero bueno, en principio Lo va a abrir Smoke ¿Vale? Dejamos esto abierto con este hombre Lo suyo también es que por ejemplo esta rotación de aquí la estoy haciendo con Smoke pero si la puedo hacer Mira mejor ¿Vale? Porque va a ser más rápido Bueno, os lo explico con Smoke luego ya vosotros hacéis lo que queráis Y esta rotación sirve para esto que estáis viendo a continuación y es que básicamente podemos saltar ¿Vale? Bueno, aquí es que habría que parar un poquito más pero por aquí veis que me da la opción de Baul que me ha salido la primera que es sencillito Vamos a abrirlo bien para que lo veáis Ahí veis que si rompéis esto Ahora si rompéis esto podéis hacer la opción de rotar por aquí sin ningún problema y a su vez podéis tirar los humos hacia donde queráis ¿Vale? Que vienen por ahí tiramos humo Que van a entrar por ventana no sé qué podemos lanzar por aquí humo Que han abierto este bridge voy a abrirlo todo para que lo veáis ¿Vale? Bueno, aquí es que me he pasado pero que por ejemplo han abierto este bridge supongamos bueno, me he quedado sin balas pues con Smoke desde aquí podemos por ejemplo tirar los humos ¿Vale? para que caigan en esta zona donde puede estar el termite y demás ¿Vale? Veis que ha caído ahí Entonces nada tened eso en cuenta que con Smoke podemos romper ahí para, o sea romper aquí para tirar los humos Ahora, ¿qué más haría Smoke? Pues se rompe esta caja se quita los fardos de azúcar glass que hay aquí y una vez hecho eso desde aquí podemos jugar el Smoke ¿Vale? La posición de Smoke es esta va a jugar aquí va a buscar el posible pick va a mirar cámaras porque Smoke puede estar mirando cámaras en esta posición para dar info a los compañeros y más ahora que está en un sistema de pins o sea que 10 de 10 aquí para dar callouts con Smoke La faena es que han quitado la bomba o sea han quitado las redes y tal de la bomba que antes usaban mucho pero bueno podéis seguir usándolo para piquear y luego pues por supuesto Smoke se encarga de tirar por aquí humos y plantarse o intentar buscar por aquí las posibles kills ¿Vale? Dependiendo de por donde ataquen los enemigos Así que ese es todo el rol que tiene Smoke todas las rotaciones que las tiene Cabidel y no a reforzar porque tiene bastante trabajo ahora os diré quien refuerza que antiguamente reforzaba en la guía que tenía pensado hacer pero bueno ahora con este sistema no hace falta que refuerza así que vamos con el siguiente agente Pasamos con el bueno de Jagger el jugador que va a hacer de Roomer luego haremos seguramente Bandit haremos Kaid y luego haremos Mira que ya os digo que la de si no os gusta Mira porque hay alguna gente que no le gusta además pues podéis cambiar esa Mira por un Lesion o por un Cáser que también es muy buen Eh vale ¿Qué va a hacer nuestro compañero Jagger? Pues nada según empiece va a colocar aquí uno de sus dispositivos vale lo dejamos aquí puesto vamos a abrirnos por aquí vamos a poner otro de los dispositivos aquí vale aquí lo dejamos puesto y vamos a poner aquí alambres ok y aquí porque es muy importante tener esta escalera con alambres para evitar que ruséen una vez puesto esto el último Jagger podemos o bien colocarlo por aquí si queremos para evitar perdón por aquí para evitar cualquier tipo de granadas o colocarlo por aquí o solo podemos poner al de garaje la verdad es que depende de cómo vayáis a jugar mi recomendación es que lo pongáis por esta zona aproximadamente y obviamente hay que tener cuidado de que no rompan desde ahí que cabe la posibilidad así que como veáis vale o sea ponéis ahí ahí o también es que hay mucho los dos importantes son esos yo el otro también yo lo suelo colocar también aquí es una de las posiciones básicas sobre todo teniendo en cuenta que esta defensa está pensada para hacerse muy fuerte en B y lo más seguro es que acaben atacando A entonces poner un Jagger ahí os puede venir muy bien una vez puesto esto pues nada Jagger a romper drones ok a romper dronecitos pum 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 a cargárselos y a romear como un campeón vale se largaría ya os digo que no tiene mucha tarea se tendría que largar y nada intentar jugar por esta zona de aquí abajo que muchas veces vienen a intentar abrirla para matar al bandit así que que juegue por aquí tranquilamente que busque por aquí las posibles skills que juegue por esta zona que se mueva vale un Jagger que lo que va a estar es de apoyo romeando buscando las skills puede incluso pues yo que sé es que posicionar el romear aquí la verdad es que hay bastantes no tiene que reforzar Jagger porque se va a encargar de drones de poner alambres y de poner sus dispositivos pero por ejemplo se puede venir por aquí tranquilamente vale se puede poner por esta zona se puede venir aquí a intentar matar al que entra por aquí por estas escaleras para apoyar al que juegue de garaje etc el caso es que juegue romer vale posición sencilla la de Jagger al final los romers suelen ser posiciones sencillas de explicar porque depende mucho de la partida vamos con el siguiente rol espero estar explicándome bien porque siempre me ocurre que cuando estoy explicando este tipo de guías me da la sensación que lo explico todo fatal y que no se me entiende pero bueno luego siempre me lo agradecéis y nunca me habéis dicho que está mal explicado así que entiendo que lo haré bien pero no sé es una cosa ahí que tengo yo en la cabeza metido bueno vamos con bandit vale vamos a hacer este rol que es de los más importantes porque tiene que quemar las cargas y tiene que pues protegerse de que no de que no abran y además tiene que reforzar tiene que reforzar bastante señor bandit según empecemos como van a estar haciendo ahí las rotaciones vale de smoke o sea rotaciones los agujeros para escuchar bandit va a reforzar aquí vale importante va a reforzar aquí también hoy me gusta mucho este sistema nuevo de refuerzos y una vez puestos estos dos refuerzos se va a venir por aquí y va a poner estos dos refuerzos también que van a ser los suyos como bandit no tiene que poner nada más que esto ya podría jugar a bueno a colocar las baterías a intentar quemar vale más o menos da el tiempo necesario para poner estos cuatro refuerzos y ya estaría más o menos zanjado ok una vez hecho esto pues nada bandit tan solo tiene que dedicarse a quemar cositas a tener en cuenta no queméis aquí vale que esto bueno a ver si tenéis rango bastante alto ya lo sabréis pero no queméis aquí porque os matan desde ahí vale desde ahí os petan el ano entonces intentar quemar desde aquí tenéis que tener mucho cuidado de que no os tiran fuego decapitado también por ahí y demás es difícil vale quemar esta posición es complicado porque hay mil formas de sacaros os pueden sacar desde abajo que estaría el Jager ocupado ocupándose de esas personas os pueden sacar desde aquí os pueden intentar quemar a la vieja si no habéis reforzado si no habéis reforzado ahí que reforzaremos ahora también nos pueden sacar desde ahí o sea quemar con bandita aquí es muy complicado pero es fácil si con el equipo más o menos lo tenemos combinado y si Jager hace un buen trabajo abajo y nada tan solo con el Maverick baneado hay que quemar a la Kali o al Thatcher sin ningún problema o al Zero que ahora está Zero por ahí molestando o a la Twitch que pueda entrar por aquí vale que está un poco al loro de todas formas ahí va a haber otro jugador que nos va a ayudar por si trajes en Twitch está el gato por aquí dando vueltas creo vale perdonad y nada esto es todo el trabajo una vez hecho eso si hemos conseguido quemar y demás pues Bandit puede jugar aquí a apoyar al de garaje poder realmente quedarse aquí en esta bomba cortando poder girar esta ventana si nos consiguen abrir en ese caso Bandit recula y como aquí hemos puesto un escudo con Smoke va a jugar tras el escudo vale va a jugar tras el escudo por aquí a buscar la posible cabeza con las con las minimiras que tiene el escudo vamos a poder matar así que recordad el escudo está aquí precisamente para si Bandit falla poder jugar esta posición sin problema y aquí como nos va a estar cubriendo Smoke pues no vamos a tener mucho problema vale lo único esta ventana que es uno de los puntos más flacos de esta defensa y que bueno ahora os explicaré más o menos cómo tenerla controlada vale así que nada esta es la tarea de Bandit muy sencilla y muy importante la más importante de todo el punto vamos a hablar con Kite pasamos con el bueno de Kite que bueno con el nuevo cambio de mirillas es completamente lícito usarlo aquí ya os digo antes antes era diferente vale os estoy adaptando un poquito la estrategia yo antes no la hacía así pero yo os digo que os adapto porque con el nuevo sistema yo creo que es más fácil entonces bueno lo dicho hemos reforzado cuatro ok entonces nos quedarían por reforzar otras seis que enseguida os muestro lo que hay que hacer Kite según empezamos se viene para acá para abajo y se va a reforzar otras cuatro aquí con lo cual ocho refuerzos colocados tan solo nos quedarían dos que se va a encargar la mira de ponernos vale así que realmente refuerzan los dos de Nayas los dos que queman cargas que son Kite y Bandit y luego la mira sería la que se encarga de hacer los dos últimos refuerzos que ahora os digo como son obviamente el Bandit es mega rápido lo que sea puede ayudar pues ayuda que el Jager puede ayudar pues ayuda pero bueno es para que tengáis un poco de orden una vez hecho esto vale esto es importantísimo reforzarlo Kite ya tan solo va a jugar la zona de garaje vale se va a colocar por aquí arriba y como tiene la mirilla larga va a jugar esta posición si tenéis los gráficos medianamente altos en PC en consola no se muy bien como irá pero si tenéis los gráficos medianamente altos o las sombras si los enemigos intentan piquear esto por la izquierda les vais a ver la sombra antes de que piqueen con lo cual vais a tener una ventaja muy fuerte vale y lo mismo bueno lo mismo no y aquí tan solo tenemos que estar al loro vale jugar mucho con los ángulos de esto con estos ángulos vale para intentar que no os pillen si Kite muere es importantísimo que alguien tome la posición en el caso de que Kite muera lo suyo sería que Jägger intentase retomar la posición que dejase rumear y subiese o si el bandit ha acabado quemando y lo que sea pues podría jugar aquí bandit lo importante es que garaje siempre tenga alguien así que si Kite muere que vuelva Jägger o que se ponga bandit si ya ha acabado a unas malas puede venir smoke también o la mira que estará ahí pero ya os digo que esas dos posiciones la de smoke y la de mira mejor si no se abandonan vale es preferible que abandone bandit o Jägger que abandonen uno de ellos pero bueno eso ya sabéis si tenéis dudas si queréis verla en acción la estrategia en mis directos la aplicamos un montón de veces esta strat y podéis ver un poco como nos desenvolvemos porque cada partida es única tampoco puedo decir no pues mira hay que hacerlo así ya sea depende de como estén atacando y depende de lo que esté ocurriendo entonces para verla un poco más en ejecución como se hace os recomiendo pues eso pasaros por mis directos bueno las garras que no las hemos puesto vamos a pinear ahí para saber donde tenemos que poner una de las garras y es aquí arriba vale que esto es un spot muy viejo ya que ya mostré vale como veis si ponemos ahí la garras se electrifican las dos paredes y lo mismo aquí vale pineamos si no sabemos donde hay que ponerlo y ponemos las dos garras que van a ser muy difíciles de romper bueno se ha caído un poco mal hay que colocar algo mejor vale sería ponerla ahí y lo dicho estas garras no las pueden romper más que con Twitch y demás así que al loro y luego además oye el bandit que le han quemado las baterías porque hay Thatcher y lo que bueno ya no se queman pero bueno por lo que sea por si Cali se ha cargado o ha entrado una Twitch y ha roto las baterías no se que pues Caid recoge esta garra esta es más importante esta es menos importante y también podría echar un cable vale podría ayudar sin ningún tipo de problema y lo he dicho en el bastante Caid juego aquí posición también muy importante la de Caid porque el garaje es la clave de hecho cuando os enseñé a atacar este punto os dije que si os hacéis con garaje está ganado vale y es que es verdad y luego lo que os he dicho esta rotación si no la habéis abierto que ya os he dicho antes con Smoke que no era necesario con Caid lo que podemos hacer es lo siguiente y es que podemos hacernos aquí un par de agujeros de bala ok por los que vamos a poder cubrir la entrada de esa puerta vale podemos cubrir ahí con un par de agujeros de bala lo cual nos va a dar mucha ventaja de cara a disparar a los enemigos vale agujeros de bala que nos puede hacer si no jugáis con esta pistola o lo que sea los puede hacer cualquier personaje el Jager os puede dejar el agujero de bala preparado y demás vale como veis pues a la que piquen por aquí vosotros les voláis el cráneo y luego a una mala pues Caid siempre si lo jugáis con escopeta podéis pues abrir la rotación si lo jugáis con subfusil pues no podéis hacer la rotación pero bueno podéis hacer los agujeros de bala jugad un poquito con eso vale y lo dicho si jugáis Caid con subfusil como tiene mirilla 1,5 también podéis jugar aquí sin problema antiguamente esta posición la jugaba Rock y Dock pero como ya no tienen acojo pues es un poco tontería ¿no? así que nada aquí tenéis el rol de Caid y vamos ahora con el último rol de todos no estoy diciendo nada de llevar alambre solamente os he dicho que con smoke uséis escudo realmente podéis llevar lo que queréis recordad que los alambres suelen ser muy necesarios así que si traéis más alambres además de los del Jagger la recomendación es que los pongáis por aquí ¿vale? que no he dicho nada de eso ahora mira que puede ser Lesion o que puede ser Castle ¿qué tiene que hacer? mira según empecemos se va a venir por aquí tranquilamente como van a estar ahí abriendo agujeros y demás que se venga para acá pone su refuerzo aquí ¿vale? es importante poner este refuerzo para hacer un poquito cuello de botella aquí y una vez puesto eso pues se puede hacer la rotación que os he dicho que puede ayudar a smoke hacer se hace esta rotación y una vez hecha se refuerza esta pared ahora ya hemos puesto los dos refuerzos con mira vamos a ver qué es lo que tiene que hacer lo primero bueno con cuidado que no haya una twitch poner una mira lo más pegado aquí a la derecha una vez puesta esa mira lo que vamos a hacer va a ser venir por aquí y poner una segunda mira en esta zona agachado ¿vale? arriba recordad que están los agujeros de smoke aquí ponemos la mira agachado para un poquito jugar con esto ¿vale? si abren ese bridge que podamos ¿veis? petar ahí a los enemigos sin ningún problema a la vez que también podemos petar a los que entran por ventana o los que están piqueando ahí lo único que tenéis que tener cuidado con vuestros pies ¿ok? pero vamos esta mira está precisamente pues para que smoke también la use y nada una vez hecho todo eso ya está este es el trabajo que tiene mira ¿vale? ahora aquí puede pues eso buscar por aquí el pick sería un poco la idea ¿no? matar por esta zona cubrir esto cubrir que no entre el drone de twitch y como tiene los alambres aquí puestos del jagger si escucha alambres pues rápidamente matar aquí y esto ¿vale? esta es la posición que juega mira justamente aquí es muy importante porque como ruse en estas escaleras estáis muertos así que nada mira aquí esta mira además la juega mucho el coreano la podéis ver mira clásica donde las haya y ya está y ahora variantes que yo os quiero contar en lugar de mira lesión lo mismo lesión hacemos este refuerzo hacemos ese refuerzo de aquí en lugar de una mira nos hacemos unos agujeritos de bala para estar aquí con lesión tranquilamente ¿ok? y vamos poniendo sus pinchos por aquí los vamos poniendo por aquí los vamos poniendo por ahí los pinchos ¿vale? vamos soltando pinchos y podemos jugar un lesión aquí tranquilamente ahora que no cojo lesión que cojo castle pues más que mejor con castle ¿qué haríamos? lo siguiente pondríamos un castle aquí ¿vale? ahí si jugamos castle estaría bien que jagger reforzarse porque castle tarda mucho pero bueno ponemos un castle ahí ponemos otro castle aquí que antes hemos dicho que es una ventana muy peligrosa pues el castle lo ponemos aquí y el último castle de todos lo podemos poner si queréis aquí o lo podemos poner en esta ventana donde queráis realmente es un castle un poco opcional y las alarmas obviamente ponemos una aquí en esta zona escondida donde queráis y la otra alarma la podemos poner por esta zona ¿vale? para que esté esto protegido y ya está y jugaríamos esta posición lo mismo ¿vale? castle, lesión y mira juegan esta posición es la idea y ya está eso es todo yo creo que la estrategia ha quedado bastante clara repaso final aquí mira hay smoke hay bandit en garaje kair y el jagger pues perdido por ahí que kair muere viene jagger a retomar que se muere smoke viene jagger a retomar que se muere mira viene jagger a retomar que se muere jagger pues a joya guau ¿vale? poquito ¿vale? la podéis ver en mis directos la estrategia implementada usada espero que os haya encantado el vídeo chicos no me he enrollo ya mucho más porque yo creo que está bastante bien explicado y nos vemos en el próximo chao chao chau chau y chau chau chau